Me perdí en tu vientre cuando aún dormía La sorpresa vio tus ojos y se hizo en día Y se rompe con tus labios por si acaso me reñía Si cubrí tu cuerpo pues el alma nos veía Buenos días amor, amor, amor que tiene tu cara Ha perdido el color amor, amor y no dice nada He viajado de norte, norte a sur y no he encontrado una mujer Como tú Abandona la suerte de la mañana Escobiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada pero no dijiste nada El cálculo refleja en tu enamorada Buenos días amor, amor, amor que tiene tu cara Has perdido el color amor, amor y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado otra mujer como tú Buenos días amor, amor, amor que tiene tu cara Buenos días amor, amor que tiene tu cara Has perdido el color amor, amor y no dice nada He viajado el color amor, amor y no dice nada Gracias Claro Sí, claro que sí Con petición de